Música Super bienvenidos a una noche más con los sultanes del swing, los reyes del golf, los únicos, los indescriptibles, mis amigos, Checho Morales y Octavio Rodríguez. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Empieza, Checho. Ah, yo. Primero por abajo. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Encantado de estar otra vez aquí, un placer estar contigo, Mariano. Otro programa, otro programa más, y creo que es el 89, ¿verdad? Simón, no me cojo. El 89, no tiene rima, hay mucha suerte. Y nada, muy bien, la verdad es que con ganas de empezar ya a hablar de golf, una semana muy tranquila, entre comillas, porque hemos tenido torneos importantes, pero bueno, ahora que continúe Octavio, empezamos a entrar ya en materia porque hay ganas, hay ganas y sobre todo de jugar al golf en Canarias, no lo olvides. A ver, don Octavio. Buenas noches desde Canarias, seguimos teniendo la misma temperatura, yo no estoy con Chicho, no es tan agradable estar contigo, Mariano, lo siento. Vénganse para Canarias que hace una temperatura de 22, 23 grados, que vengan todo el mundo para acá para que disfruten de todo esto. Yo disfruto, gracias a Dios, del golf, bueno, recordar una cosa, que esto es el 89 de Spon & Golf, como bien decía Chicho, y que esto es coaching all radio y televisión, y también radio, televisión, golf, que es que lo he hecho distinto, como siempre, cada vez lo hago de una manera, ¿verdad? Para eso no te quiero tanto, porque me interrumpes, ¿vale? Desde aquí trasladar el pésame a la familia de Jaime de Benito Fonsal, que ha fallecido, creo que a los 84 años, y nada, un profesional que impulsó mucho el golf en la década de los 60, 70, me tocó luchar con unos cuantos de la Armada en aquella época, y nada, desearles desde aquí, y darles un abrazo a todas las familias. Se te está bajando una persianita. Sí, estás bajando una persiana. Por la triste desaparición de Jaime. Pues, oye, ha dado una nota triste al programa, pero que descanse en paz, yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar después de esto? Ah, bueno, yo quería contar una cosa, ¿me dejáis, no? ¿Puedo? Claro, por supuesto. Bueno, sí, sí. Venga, vale. Ya que hiciste, bueno. El viernes grabamos el primer programa en una nueva ubicación para Camino a la Rider. Hasta ahora era como este, a través de Skype, y situados cada uno en el Estudio 1 de Las Palmas de Gran Canaria, y en el Estudio 2 de Las Palmas de Gran Canaria, y yo en el Estudio 1 de Guadalajara. Pero en este programa vamos a ir al Estudiante, en Madrid, junto a La Moraleja, un club que lleva 40 años en esto, primero con el tenis, y luego con el golf y el padel, una buenísima cancha, que además tiene un restaurante estupendo, José Luis. ¿Quién nos ha comido un pincho José Luis cuando he ido al fútbol en el Bernabeu? Y ahí lo vamos a hacer, y os voy a dar toda la envidia del mundo, porque me voy a tomar los pinchos de José Luis, y los invitados también, que espero que vengáis de uno en uno, de dos en dos, o de cuatro en cuatro, tanto las personas que nos oyen como vosotros dos, ¿vale? Vale, en Madrid que vamos para allá en breve. Mira, a ver, estoy preparando algo, ¿eh? Yo pensando sobre todo en el pincho. En el pincho, sí, tenemos pinchos calientes, tenemos pinchos fríos, tenemos pinchos de todo. Y croquetita, de todo, de todo. Muy bien, el chatito de vino, importante. Estuve el viernes haciendo la prueba, como en las bodas, y oye, me encantó todo, y a mi familia también, ¿eh? Así que, para adelante con ello. Y después de esta nota, Gastro Coaching Golf Radio TV, ¿eh? Pues, ¿qué tuvimos este fin de semana pasado? Bueno, yo creo que han habido dos torneos. Muy bonitos. La verdad es que destacar ambos, tanto en Sudáfrica, por un lado, donde, bueno, tuvimos el netbank, y ha ganado, pues, un hombre de la casa, Brandon Grace, que la verdad es que ayer se hizo un vueltón, hizo 66 golpes, y ganó por tan solo un golpe a Scott Jameson, al escocés. Y muy bien, la verdad es que fue un torneo muy curioso, lleno de muchísimas, sobre todo los días posteriores, los días anteriores, perdón, a partir del martes, empezaron a ver vídeos que los colgaba directamente, el European Tour. Pues, bueno, se veían Ian Poulter jugando con animales, uno se iba de casa, el otro, los monos en medio de los grines. Estamos hablando de Sudáfrica, en plena naturaleza, donde incluso los jugadores, pues, iban de safari, y se veían, pues, leones por aquí, serpientes por allá. Y la verdad es que fue genial, porque se veían imágenes, como, por ejemplo, Ian Poulter, una imagen, iba a golpear la bola, y creo que eso fue ayer, o antes de ayer, y de repente apareció un mono, y se tuvo, se asustó, vamos, y se tuvo que apartar de la bola, ¿no? O sea, jugar en plena naturaleza. Exactamente. Otro empate a los árboles y no se atrevía a ir a buscarlo. A Chicho le ha aparecido una mano por la derecha, que yo creía que era algo así también, como... Sí, no, no, estaba mi hijo por aquí buscando algún libro, y, bueno, disculpen la molestia. No, no, que ha quedado perfecto, porque parecía que iba a salir algún bicho también a ti, y te iba a coger algún... Sí, sobre todo hablando de Sudáfrica, ¿verdad? Y la verdad que, bueno, fue un torneo, pues, yo creo que siempre es muy atractivo en ese sentido, ¿no? Sobre todo por las imágenes que lleva la propia naturaleza, ¿no? Bueno, pues, han estado ahí, pues, Brandon Grace, ha estado Martin Kamer, ha estado, bueno, Lee Westwood, que estaba haciendo un papelón, la verdad que muy bien. El último día, sobre todo, con 69, Matthew Frank Patrick, y un poco todos se están preparando para lo que va a venir, la batalla final que va a venir, el último torneo del año, que se va a jugar el próximo fin de semana, que dentro de un ratito, lógicamente, hablaremos de él, ¿no? Por otro lado, también destacar otro torneo, nos vamos a México, nos vamos a ese OHL Classic Mayakova, donde, bueno, pues, fenomenal, un torneo que ya se está asentando dentro del Tour, del PGA, y que ganó un color, bueno, para muchos desconocidos, Patton Kisseli, que ganó con menos 19, ¿no? Y ahí estaba Ricky Fowler, que se quedó a tan solo un golpe del líder. Destacar la única actuación española que no pasó el corte, y que se apostaba muchísimo por él, fue Javier Colomo. Es una pena, porque todo jugador español que ha estado jugando ahí, ha triunfado. Curioso, porque lo estaba diciendo el propio, bueno, pues, manager, o presidente de OHL, la semana pasada, una entrevista donde incluso dice, nosotros invitamos a John Rang, como amateur, y mira, ahora mismo es el número 5 del mundo, ¿no? Sí, sí. Es un torneo catapulta, y la verdad que se acaba... Colomo no tiene suerte, es un jugador muy bueno, pero no está teniendo suerte, falla de vez en cuando ahí en cosas. Exactamente, exactamente. Sí, tendrá que hacerse algún arreglo por ahí. De todas maneras, ahora cuando termine, que esta quizás sea la semana más importante del Tour Europeo, es uno de los torneos más dotados, que es el Race to Dubai, que es esta semana, y ya luego se descafeina un poco el Tour, igual que lo está haciendo el Tour americano, hasta principios de enero, no empieza a coger otra vez fuerza, las primeras figuras no vienen, ahora se lo toman un poco live, por decirlo de alguna forma, como así, además de que algún sponsor, algún patrocinador les pida que jueguen. Sí. O sea, ya se lo hayan pedido. Así de gracias, el Black Friday, las Navidades, el Puente de la Constitución, ya se va todo. Claro, todo eso, sí. Oye, por parte de las chicas se jugó el... Estoy espesito, oye, ¿eh? Sí, sí, se me nota cansado. Se jugó en Indian Open, ¿vale? Ah. Destacar la actuación, como siempre, de Carlota Ziganda, que está ahí. Una miseria de premios. La gente se... Los que nos oyen, quizás... digan que... que no es tan... no es tan poca la cuantía, pero claro, viendo otros circuitos, ganó Camille Chevalier, francesa, con 51.637 euros. Es una miseria comparado con el resto de torneos, de torneos en otros circuitos. Carlota quedó tercera empatada, y después el resto de españolas, pues... un poco repartidas a lo largo de la lista, y unas cuantas que se desplazaron hasta allí, que hay que tener en cuenta que el viaje no es tan barato a la India. No, claro. No. Que calculen los oyentes que puede estar sobre los 2.000, 3.000 euros, depende de cuándo haya reservado. Sí, sí, verdad. Vale. Y que tendrías que ir a un buen hotel, porque no puedes ir a un hotel de dos estrellitas. Claro, y todo eso, los inconvenientes... Yo no quería hablar mal de la India, pero... No, no. ...desen cuenta, yo he tenido amigos que han estado jugando en el circuito asiático, y el circuito incluso de China, han estado viajando por la India, y uno de los grandes problemas es el agua. Sí. Incluso cuando dicen que te la venden embotellada. Muchas veces están rellenadas, y coges una bacteria y te vas... Exacto. ¿Qué jugador español le pasó eso? Y fue hace unos años. Sí, no recuerdo bien. No recuerdo, pero... Y fue en Corea. Sí, todo lo que es el tema asiático, como te salgas... El tema asiático, sí, sí, sí. Lo que dice Mariano, tienes que irte a un buen hotel, una cadena, si puede ser, internacional, ya reconocida, donde todos los productos, donde puedas comer allí, tenga... Correcto. ...desayuno, almuerzo y cena, y todo lo que lleves ahí. En Corea no te la dan, así por las buenas, porque es un país tan peninsular como nosotros y tan avanzado más que nosotros, ¿no? Pero sí es cierto que si compras una cosa en la calle estás expuesta siempre a que te den... Claro, está muy complicado, aparte de las vacunas, que tienes que vacunarte para ir a... No solo ahí, sino a Sudáfrica, y mucha gente se tiene que vacunar para bajar. Pero donde hay más problemas es en Asia, ¿eh? Mucho más... Sí, sí, en duda... Porque está claro que, por ejemplo, el IFTE... Yo me acuerdo cuando De La Riva ganó en Kenia, ¿te acuerdas? El torneo en Kenia, que es la verdad, unos años, ¿no? Bueno, pues hay países africanos, Sudáfrica, Kenia, ¿eh? Que, bueno, pueden tener ese problema, nunca mejor dicho. Bueno, Carlos jugó en Kenia, Carlos tuvo que ponerse dos vacunas. Sí, sí. Para una fiebre que había allí en aquel momento, y una más desde aquí, para no sé qué otra cosa, ¿no? No recuerdo... Creo que era para un tema del agua, para vacunarse, por si te entraba la bacteria. Para la bacteria es que te puede morir porque te deshidrata. Yo no... Si no hago un corte ahora, me podría morir por... No deshidratación, sino por el exceso de tiempo. Vale, esa es una de las razones... Esa es una bacteria que tenemos, pero bueno, que la... Pero de todas maneras es una muy buena porque alimenta en general. Alimenta. Esa... No es una bacteria, no es un virus, es una bendición. Y además, os recuerdo que esa bendición la tenéis si llamáis a Centuro 21 para solicitar ayuda para encontrar una casa, el alquiler de una casa, comprarla, venderla, una plaza de garaje, un terrenito, un chalé... Lo podéis encontrar todo en Centuro 21 y específicamente en Centuro 21 Antilla, que está en Madrid y que trabaja en varias partes de España. Os lo recomiendo, os lo recomiendo. Echar un vistazo y oír la pequeña recomendación de 40 segundos que tenemos que os va a gustar. Y volvemos... Nada, ya mismo, después de ello, ¿vale? Ok, hasta ahora. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego-interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número aquí de nuevo con la palabra quitada Octavio que me la ha reclamado así que te la doy yo creía que no te había hecho tantas pupas perdona perdona ya van dos en once minutos y medio van dos macho en el pecho en el pecho pues nada la recomendación que no beban agua fuera de los hoteles que es en Asia India toda esa zona y en segundo lugar cambiando un poquito de tema la escuela la escuela del circuito femenino europeo que empieza ya dentro de poquito la semana que viene creo que ya está ahí una de las semifinales y el día 6 de diciembre hay otra semifinal bueno decir que nuestra jugadora la canaria española española y canaria Jenny o Eung Yungi la ha llamado el circuito ley de european tour y pasa directamente a la final que bien no si no sé nada más que gran noticia si pues muy bien me lo dijo hoy de sopetón estábamos en el campo y se acércate un momento y me comentó y se me acaban de mandar un correo ley europea y no pudo explicarme nada más de por qué ha sido como ha sido si entró en una categoría distinta o qué o ha sido por no lo sé vale lo cierto es que si ya está inscrita en el listado directamente de la final de la escuela y eso está muy bien eso es muy importante tanto en el gasto de dinero claro sí vale como liberarte de presión para ya entrar directamente a la final que eso le tiene que haber dado un subidón importantísimo pues sí lo que pasa es que ella no no lo demuestra no ella no ella no es coreana para eso sí pero como la conozco sé que está contenta lo que pasa es que se lo cuenta con una especie de apatía que parece que está quedando dormida aquí le llamamos ¿cómo le llamamos aquí a las mujeres? yo me acuerdo la mujer canaria de antaño tenía un nombre siempre como compungida siempre cuando te expresa las cosas te las expresa con una alegría impresionante sí ya veo ya sí sí vale pues una cosa así es Jenny muy simpática en ese sentido no la verdad es que se ha abierto ya lo hablamos que se ha ido abriendo y me figuro que poco a poco pero esas costumbres no las va a perder y eso no probablemente no no es malo que mantenga esa frialdad entre comillas no ante esa reacción es parte de su forma de ser y es bueno que no lo pierda claro claro oye ¿qué más tenemos si os parece bien? en cuanto vaya la ley de una operantura a ver si aparece que yo siempre digo lo mismo cuando hablamos de Jenny a ver si conseguimos engañarla para que aparezca otro día ¿no? sí sí sería importante sería importante ¿qué más tenemos por ahí? bueno pues ya se acerca como estaba diciendo antes este fin de semana se va a jugar pues yo creo que lo mejor del año uno de los más esperados ¿vale? tenemos un super importante a lo largo de todo el año ¿vale? tanto los cuatro grandes como ese quinto mayor ¿vale? que se juega también ¿por qué no? y el players me refería al players pero ya se ha jugado la FedExCup aquí estamos hablando como no de la Rise la Rise to Dubai el DP World Tour Championship que se juega en Dubai se juega ya a partir del jueves y ahí bueno pues muy bien colocados como bien sabemos todos Sergio García John Rand y como no el canario Rafa Cabrera lo que es la Rise to Dubai sigue encabezada por Tommy Fleetwood Justin Rose Sergio García John Rand Tiger Hutton y estamos hablando de que va a ser Ross Fisher es curioso pero hay cuatro británicos ahí metidos y tres españoles va a ser y va a ser curiosísimo porque entre los cuatro primeros hay dos y dos dos británicos dos españoles después está Hutton Ross Fisher y como no Rafa Cabrera Bellos está en esa séptima posición va a ser una bonita batalla en esta clasificación le gana Sergio a John Rand no John Rand a Sergio como en la mundial si Sergio está en tercer lugar y John Rand en cuarto pero bueno va a ser una bonita un bonito torneo muy bueno se va a llevar un bote tremendo la verdad es que va a ser una un torneo muy porque hay que decir que todos cobran vale todos cobran efectivamente todos cobran no hay corte pero fíjate que son 62 jugadores pero van a jugar en total yo creo que si hay corte yo creo que hay corte porque tengo ahora mismo la lista de inscritos vale y ahí está no sé la entrada de aquí te parece pues si son 62 jugadores sin corte es verdad no 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 hay corte cobran todos no hay corte cobran todos exactamente después aparece después aparece ahí como bueno te dice que después en ese puesto 63 está McWarren y están todos ahí que son los primeros 62 jugadores y ahí se ha metido por último Ian Pulcher y así está el tema ¿cuántos jugadores viven bien del golf? muy poquitos ¿verdad? porque dices cobran 60 y tantos ¿de qué estamos hablando? ¿de 100 jugadores que puedan vivir bien? contando los dos circuitos y quitando al japonés que tiene un montante premium también escandaloso pues calcula que unos 200 jugadores en el mundo claro los 35 primeros pueden ser millonarios los demás ya no ten en cuenta que este torneo se va a jugar con 8 millones de dólares ojo dólares pero hay un detalle que hay detrás una suma o sea detrás de esos 8 millones hay mucho más porque es el bote que todos han estado ahí por eso se le llama es como la FedEx es igual ¿no Octavio? es por el estilo efectivamente es un final de fiesta para exacto exacto y bueno ahí están todos posicionados y colocados nunca mejor dicho yo creo que bueno importante importante y creo que lo vamos a disfrutar este fin de semana y ahí bueno es curioso porque en otras ediciones podemos hablar de que ahí pueda estar un Rory Mike Roy muy bien colocado no se han totalmente es que no está es curioso no está no lo veo no está desaparecido y así pues bueno por ejemplo un jugador que tampoco lo veo dentro de la Red to Dubai dentro de esa competición estamos hablando del sueco de oro ¿vale? de otro sueco que lo ganó que en un año ganó la FedEx y ganó la Red to Dubai consecutivo y sabes de quién hablo ¿verdad? sí es Harry Stansson ¿no? Harry Stansson exacto sin embargo bueno pues esta vez sí hay varios suecos que están muy bien posicionados como Alex Noren que ha hecho una muy buena temporada y después también está Alexander Bjorn ¿cómo no? y dentro de los españoles ahí va a estar aparte ojo de los que ya hemos nombrado Sergio García John Rahn Rafa Cabrera Bello pues va a estar Pablo Larrazábal y Adrián Otaegui Pablo Larrazábal está luchándolo muy bien constantemente lleva un año bueno lleva varios pero el año pasado el anterior y este lo está luchando con muchas ganas ¿verdad? exactamente sí sí mucho mucho estaba viendo ahora Tommy Freewood la cantidad de torneos que ha jugado la gran mayoría en Europa y tiene un montón de premios bastante interesantes pero la gran mayoría sin contar los cuatro grandes los tres grandes que se juegan fuera de Europa tiene la gran mayoría de los torneos los tiene jugados en Europa ¿vale? al contrario que que Rafa que por ejemplo se reparte entre un circuito y otro Sergio lo mismo y John Brown lo mismo lo que pasa que si te quedas bien posicionado en el circuito europeo en uno de los grandes al final la suma se incrementa y sube puestos en el en el en la base de tu Dubái si ahora me estoy metiendo en Tommy Tommy ha jugado muy bien este año y ahí está ahí está el resultado ¿vale? ganó en el 22 de enero ganó el HBC Championship en Abu Dhabi ¿vale? se quedó segundo en México ¿vale? en el campeonato del mundo ¿vale? jugó y se quedó segundo en el Xin Xin International mira por ejemplo Sergio tiene 5 5 jugadores en Europa exacto después ganó el Open de Francia también o sea que ya digo ha tenido un año muy muy bueno se quedó cuarto en el US Open ojo se quedó sexto en el Open de Italia pues ha sido un jugador muy regular ten en cuenta su peor puesto estoy viendo aquí sus estadísticas fue en el Commercial Bank en Qatar que se quedó en el puesto 97 una semana después de haber ganado lo que era en Abu Dhabi estamos hablando estamos hablando de que de lo que es la gira del desierto sabes que empieza en Abu Dhabi Qatar y después en Dubái que lo ganó el Omega lo ganó Sergio García Sergio si no hubiera sido por el máster bueno tampoco ha ido flojo ¿vale? pero no, no ha ganado 3 millones para el circuito europeo ha ganado 3 millones 184 mil euros contando los cuatro grandes ¿vale? teniendo en cuenta que ganó el máster ¿vale? si no hubiera ganado el máster no hubiera estado en la posición que está disfrutando ahora exacto bien ganado también así que sí, sí por supuesto Sergio oye Sergio hay que estar ahí vamos a ver siempre lo he dicho o sea si nos podemos analizar todo lo que ha hecho Sergio y Jon Ran y lo que ha hecho Rafa Rafita para los socios del club de Bandama ojo menuda temporada menuda temporada de Rafa porque todo y mira que empezó renqueante empezó con sus con esos cambios que tenía y demás pero ojo se quedó el año pasado segundo en Hong Kong o sea el día 11 porque ya la temporada ten en cuenta que estamos hablando que la temporada empezó el 11 de diciembre estaba en Hong Kong jugando y se quedó segundo ¿vale? terminó quinto en el giro en la India terminó primero como no en Aventing en el Open de Escocia el Bridgestone se quedó en el puesto 72 y fíjate como ya después se fue el hombre separando tranquilamente pero apareció en el Champions en el HSBC y se quedó quinto hay que ser muy regular hay que estar ahí y el peor puesto fue el puesto 84 en el Jus Open pues para que veas volviendo otra vez a Tommy Fleet pero para guardar la costumbre de decirte que tenemos que hacer una pequeña parada y entonces volvemos a Tommy Fleet en un momentito ¿vale? estaba intentando hacerlo cuando estaba hablando Chicho pero habla más deprisa que tú y no hay manera de clavarla entonces por eso he tenido que hacerte la radio es la radio esto y por cierto yo mañana juego al golf y espero conseguir las mejores posiciones la 1 o la 2 porque voy con un amigo así que voy a quedar en primero o en segundo lugar y voy a jugar en cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias y me va a tocar me va a tocar espero que no demasiado frío porque ya está haciendo frío en la península como sabéis no es como vosotros que seguís viviendo en manga corta y además aquí hace un viento sí ya 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 hacerlo hacerle el gesto un viento espantoso pero bueno cabanillas es un campo agradecido si vas por el centro y si no te vas mucho a la izquierda a la derecha también así que espero jugar bien yo os recomiendo cabanillas es un gran campo y tenemos que ir o sea si Dios quiere podremos ir los tres pero si vamos los tres yo no juego contra Octavio que me gana y lo llevo muy mal ¿vale? muy bien volvemos ahora Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido, entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ¿conoces la edificación coaching-golf? ¿no? ¿no lees aún el blog de coaching-golf? con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tiwán ¿te lo vas a perder? léenos en www.coachinggolf.es además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio bueno pues lo que estábamos diciendo hablando un poco de todo Sergio García ha hecho un temporadón y ha ganado tres torneos sin embargo Tommy Fredwood dos pero después lógicamente las posiciones en que te has quedado en diferentes torneos y según el nivel de ganancia que aporta ese torneo pues bueno ahí está la diferencia nada más nada más estábamos hablando de ello mientras que oíamos los magníficos consejos y es verdad que hay que saber ganar cuándo y cómo y dónde para poder llegar a una posición buena de la clasificación eso es cierto totalmente pero la tenía muy merecida Sergio la tenía muy merecida igual que John Brown bueno sería un colofón que fuera que ganara por cómo no la Race to Dubai este próximo fin de semana cualquiera de los tres españoles o en este caso cuatro españoles cinco españoles que van a jugar a ver Mojaros quién va a ganar que hace mucho tiempo que no os pregunto esto pues no mira la verdad que buena pregunta está complicado yo no me iría no sé Justin Rojas está en forma está en forma sí y yo no fíjate tú que si nunca me mojo Rafa es un campo que le gusta y yo creo podía estar ahí sí Rafa 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 puede estar en la pomada Rafa es un campo que le gusta un campo abierto un campo que le va bien si no hace mucho viento creo que puede ser un campo en el que Rafa pueda dar mucho aquí no es cuestión de pegar drive aquí es buscar la calle como siempre pero es un campo que a Rafa con su buen juego de hierro se le puede bueno se le ha dado muy bien otra vez sí claro yo creo que ahí puede hacer algo bonito y algo grande John Rando sé que le pasa últimamente lo veo como que puede ser la presión pregunto no yo creo que yo creo que es un poco el cansancio y el cansancio y vuelta a casa por Navidad que ya está un poco sí yo no creo que le afecte a estas alturas la presión demasiado pero fíjate que lleva también un temporadón o sea que muy bien que ganó el Open de Irlanda se quedó el segundo en ese magnífico match play contra Dustin Johnson en el campeonato del mundo jugado en Texas el Dell Technology match play qué pena porque si llega a haber dos hoyos más gana gana pues con mucha fuerza efectivamente pero bueno no es que sea desinflado es que seguramente lo que tiene puede ser cansancio yo creo que este será el el colofón está cerca de casa estará preparando la temporada del circuito americano sí y lo que querrá es descansar para empezar lo más es su primer año viajando de un lado a otro en el mundo eso también se nota eso se nota con 23 años eso se nota también eso ya pasa mucho yo creo más bien que es cansancio que ya debe estar cansadito y esto lo jugará porque tiene que jugarlo y después para casa imagino que irá para casa y tendrá un paloncito exacto cargar tiras que viene muy bien navidades aquí y llevarse 4 o 5 kilos que también le vendrá muy bien luego para cuando llegue a Estados Unidos bueno aquí aquí ha ganado 2 ya lleva ganado 2 millones 898 mil euros y nada tampoco tienen un alarde muy grande de torneos tiene 12 torneos jugados en los cuales también se incluyen los grandes y los torneos internacionales o sea que en el circuito europeo he jugado 3 o 4 para no contarlos aquí exacto exactamente no mucho más eso dice la calidad de jugador que es estar metido ahí arriba y la calidad de jugador que es por donde se mete a ganar esos premios lo que decía Chicho antes se mete en los grandes las cuantías mayores están en los torneos consoleros no lo ha ganado de 5.000 en 5.000 evidentemente claro los torneos consoleros donde están todos los buenos jugadores claro claro sacarlo de ahí pues tiene su mérito estamos bien estamos bien pues bueno también otra cosa importante ya cambiando de tema que les parece compañeros que hablemos de la final de la escuela del tour europeo donde hay ahora mismo una pelea a ver quién entra entre esos 25 jugadores que puedan entrar el año que viene en el european tour y que ahí está como no González Fernández Castaño junto con Adrián Arnaus que están están cerca pero vamos a ver porque han perdido posiciones por el momento son 3 el neoprofesional Adrián Arnaus que empieza a firmar un 71 y ha perdido 13 posiciones y González Fernández Castaño que empata con el catalán en el puesto 34 después de firmar 69 y Pepa Anglés que entregó el mismo resultado que el madrileño que propusió que ascendiera a 14 puestos estoy leyendo lo que son las notas de Open Golf de Fernando Molina porque bueno tiene que meterse entre los 25 primeros todavía hay bastante distancia ¿vale? hay bastante distancia creo que son 4 golpes para meterse ahí esto es duro son 6 días creo que vamos por el tercer cuarto día ya ¿no? si esto es duro Mariano Arnaus es un amateur que ha ganado dos pruebas de la Alftour y además los ha ganado en Italia sorprendentemente exactamente exactamente Mariano y bueno vamos a ver tenemos esperanza tenemos esperanza a ver qué pasa también está ahí Alejandro Cañizares Eduardo de la Riva que va con menos uno Alfredo García Heredia Carlos del Moral es complicado es muy muy complicado a ver qué pasa tiene que coincidir la semana que esté jugando bien que no te pase nada es duro en estas escuelas tienes que tener la semana para poder entrar efectivamente sí y es muy duro vamos a ver qué pasa y creo que ya a partir de pues mañana el jueves sabremos algo ¿no? el jueves ya empezaremos a saber algo yo creo que sí que Dios me perdone qué odiosa es la página del European Tour ¿eh? ah sí es una cosa no soy yo el único que acabo hasta las narices no te lía te lía te lía bastante te lía bastante mira el corte el corte está de momento en 61 P. Anglet está fuera sí llevan jugadas tres vueltas de la Riva también está fuera Alejandro Guñizare fuera Alfredo García Heredia fuera Carlos del Moral fuera ¿están todos fuera? no hay gente dentro hay gente está Fernández Castaño dentro una matera Adrián Arnaus y solo Fernández Gonzalo Fernández Castaño está dentro solo ¿vale? ¿está dentro ahora? sí ¿vale? vale vale pero bueno a ver ¿cuánto tiempo nos queda para saber si entran o no entran? no sé si hay un corte creo que había un corte a la cuarta vuelta ¿vale? vale va a menos tres efectivamente va en total va a menos cuatro Gonzalo ¿cuántos jugadores están jugando? 200 pues no tiene que haber menos pues no te sabría decir hay unos 150 aproximadamente tiene que haber menos por la luz diurna ¿vale? no llegan claro no llegan no llegan exacto oye tú tenías Chicho Rafael Rafael Yenike retirado sí la segunda vuelta ajá y hay unos cuantos retirados el más sonado es Rafael Yenike hay un japonés también danés alemán tenemos dos minutitos así que aprovecharlos convenientemente vale se me ha quedado algo importante las bolas por eso estaba intentando llegar pero como te he dicho que hablabas demasiado deprisa y no podía colocarlo ahora no me dejabas colocarlo lo de las bolas para una vez que te iba a echar una mano con lo de las bolas será tema para el programa siguiente para que el público que nos oye hay un una voz oculta los jugadores no se atreven y se está intentando que las bolas sigan unos parámetros especiales están el Royal Accident San Andrés se está intentando hacer una bola para el 2019 que es cuando otra vez revisan las reglas para el circuito profesional y una bola para el circuito amateur supongo que para que las casas no se peleen esa es una solución una solución que me parece absurda pero bueno todo el problema viene por la por la longitud que está por la grande distancia que están alcanzando las bolas que yo estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de compañeros profesionales y ya no tan profesionales la bola moderna por ejemplo que está muy bien que está fantástico que hay que por encima de todo engrandecer a los ingenieros de Tyler la nueva Pro-UV bueno una cosa 10 metros en un palo eso es sí, sí, sí ganarle un palo a una bola es una cosa espectacular y que te haga la bola ¿vale? ya no solo eso sino que se mantiene mucho más en el aire ¿cuál es el problema de eso? y ya voy rápido que te quita efectos para lo bueno y para lo malo ¿vale? al no generar tanto efecto sino cuando la pegas muy mal ya la bola se gira a un lado o a otro o se cae o sube pues en este caso te va quitando efectos y cuando tú quieres generarlo pues no te lo produce del todo tienes que aprender a hacerlo de otra manera no como lo sabías hacer con la bola anterior o con las bolas más blanditas claro es uno de los grandes males de las bolas modernas ¿vale? y por consiguiente la tecnología y los ingenieros que hay que oye que juega con bolas recicladas y ya verás como los efectos te los da y la distancia no no hay ningún problema bolas de dos años en los lagos ¿no? exacto te pone pro V y aquello le das pero ¿cómo demonios he hecho yo 130 metros con el drive? joder que ha sido esto hay un buen artículo hay un buen artículo que está rondando por ahí en internet de Pablo Martín Benavides sería interesante que el que pueda que lo lea porque dice verdades como puño y está muy 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 bien está muy bien redactado también muy fácil de leer pues así lo haremos así lo haremos tú tenías algo más Chicho ¿no? ahí pendiente bueno sí era bueno aquí en el Real Club de las Palmas decir que lógicamente ya todo el mundo sabe que es el decano de toda España se jugó este pasado fin de semana la Copa Blandi una copa de las más antiguas tiene 82 años donada por Michael Blandi en el año 35 y que es de la modalidad se juega modalidad match play y que la ganó Pablo Monteteoca en una final buenísima fantástica hacía tiempo que no sería otra final desde hace dos años ojo pero yo no recordaba que se llegara porque hay que decir que se juega al mejor de 36 hoyos bueno pues llegaron y tuvieron que jugar el hoyo 37 ojo y la verdad que tanto Pablo Monteteoca ganador de esta edición 2017 y el segundo para mí otro ganador porque fue un partido histórico dentro del club como Leif Espenso hay que felicitarlos por esta grandísima actuación que nos han dado a todos los socios y al golf canario y nos han brindado con un golf espectacular la verdad que es genial y enhorabuena y después la otra gran noticia también se juega la copa Fernando Rivero que ya se jugó también es donada en 1960 tiene 57 años y la juega en la modea match play pero femenino bueno y si te digo que la ganó Keira McCarthy y que tiene 12 años 12 años y le ganó a María León y solo le daba 2 puntos y ganó en el hoyo 17 Octavio curioso que grande el 17 la Blondie se sigue jugando scratch scratch exactamente vale y es un torneo del club muy arraigado y la copa Fernando Rivero se juega a la rica exactamente exactamente ya hemos hecho 5 minutos más más cosas tenéis completo fantástico así que si lo dejo aquí no me vais a decir nada hay que decir que 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 nombrando este 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 trofeo que tiene Van Damme que tiene uno de los torneos más el torneo el trofeo con más longevidad que hay en el deporte español probablemente si no me equivoco Jicho ¿cuántos años son? ¿cuál? perdón ¿cuál es la Pagan? ¿la Copa Pagan? la Copa Pagan es la más antigua y la Copa Pagan tiene 120 o 120 1906 desde 1906 bueno por ahí andan los tiros son pues 2017 111 ha dicho 101 pero de pronto nos han quitado 10 años a todos lo cual hubiera venido muy bien pues 111 111 que malo estoy para sumar que adiós con el corazón y con Pagan incluido que hasta aquí hemos llegado que nos estamos pasando de tiempo recordar que tenéis que creer soy golfista por cierto tengo que escribir el artículo para mañana que me está poniendo a parir su editor nada más y nada menos que don Rodrigo Camargo que ahora que me oye por eso lo digo y que volvemos la semana que viene y a ver si os veo por el nuevo programa pronto de Camino a la Raide en un día que ya habéis hecho alguno que otro y procuraré tomar despacito los aperitivos para que disfrutéis mientras que lo hago ay esas cosas ya os mandaremos algo ya os mandaremos algo para allá bueno pues nada que a todos desearles una espectacular semana que cumplan sus sueños que no se pierdan la Race to Dubai y que lógicamente hagan muchos Eagles y Verdis a pares y usted yo me voy a apuntar no para este fin de semana para mañana porque como juego a ver si hay suerte y ve que hay algo cuídense y sobre todo gracias amigos gracias por estar ahí gracias a vosotros dos porque siempre sois sueños amables simpáticos y súper conocedores del golf internacional mundial mundo mundial y señor sueños amables simpáticos pero nada de guapo no no eso no no oye y y señoras señores que muchas gracias por estar ahí y hasta el programa que viene que para mi será mañana con david márquez que me va a ganar jugando al golf y nos habla de su empresa el haverland una gran empresa en que en otro tiempo fuimos competidores con una mía una historia divertida y un un tío estupendo lo van a conocer tomando el aperitivo en el dublín cuídense chao chao hasta mañana chao volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa centuri 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares creamos hogares